En esta información, una vez más, el Estado de Chile fue demandado por negarse a reconocer los derechos de una pareja de mujeres que reclaman la inscripción de sus hijos en el registro civil. Los detalles en el informe de nuestro compañero Raúl Martínez. Alexandra Venado y Alejandra Gallo son madres de dos hijos que nacieron producto de inseminación artificial. Y aunque los cuatro forman una familia, los organismos estatales desconocen que Alexandra pueda reconocer a sus hijos como su pareja que fue quien los dio a luz. El problema valórico yo creo que es un gran problema, que están muy conservadores. Y eso también tiene su peso en el poder legislativo y finalmente en los cambios que se necesitan en leyes para amparar y proteger a familias como la nuestra. Además, denuncian que cuando quisieron restituir su derecho de reconocer a sus hijos, los tribunales se negaron a conocer la demanda. Por este hecho recurrieron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El Estado de Chile se comprometió a elaborar políticas, se comprometió a que ninguno de sus ciudadanos o ciudadanas iba a ser discriminado por su orientación sexual o por su identidad de género. Y vemos una vez más que esto sigue sucediendo constantemente. Ya en una ocasión la Corte Interamericana condenó al Estado de Chile por un hecho similar, situación que se puede repetir con el caso de esta pareja. La obligación especial que tienen los Estados de proteger a las familias no comprende únicamente el modelo tradicional de familia, comprende todas las familias. Con independencia de si hay matrimonio o no y con independencia de si esta pareja es de diferente sexo o del mismo sexo. Durante años se ha demandado que el Parlamento legisle sobre el matrimonio de parejas del mismo sexo y la comaternidad. Sin embargo, hasta ahora se ha logrado solo un proyecto de ley que regula los aspectos patrimoniales de las parejas homoparentales. Raúl Martínez, Telesur, Chile.